¿Qué es la infección de San Rafael? ¿Cuántas personas duermen aquí? Mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete personas Entre ellos hay una persona Que tiene una silla electrica Una silla de ruedas Mira Todos están así porque no tienen lugar donde vivir Mira En la mañana cuando yo pase para acá como a las ocho Yo los busco para darle para que desayunen A usted y a los otros dos señores que estaban hoy Por la mañana cuando yo venga para acá Yo les traigo el dinero para que desayunen ¿No oyeron? ¿Y quién es el que usa la silla de ruedas? ¿Le falta un pie? ¿Dónde se vive? ¿En la calle? ¿En la calle? Y por lo que veo duerme aquí también En total cuánto duermen aquí? No duermen ¿Y faltan más? ¿Faltan viejitos? Sí ¿Y usted qué medicamento toma? Para la circulación No tiene ¿Tiene medicina? ¿No se le dificulta para encontrarla? A veces pero regularmente la resuelve Cuando usted la necesite Usted me lo dice a mí Yo se la puedo conseguir con ella Yo la pido a hermanos que viven en otros lugares Y me la mandan Y yo se la hago llegar ¿Oye? ¿Cómo usted se llama? Alejandro ¿Alejandro qué? A París Está bien Mira cuántos ancianos duermen Porque no tienen lugar No tienen casa donde vivir Mira Y aparte te voy a enseñar ahora A otros Que siempre duermen toda la noche Aquí en este sitio Aquí mira Y así pasa Varias organizaciones Y varias personas de instituciones Que son de políticos de aquí De este régimen De esta tiranía Y lo ven durmiendo ahí en ese lugar Miren Por aquí pasa el agua de la mierda Miren Esto es en pleno San Rafael De noche Miren Miren Más de 10 meses lleva la situación Esta miren Por aquí hay tremendo mal olor De las aguas del bañano Imagínese usted Miren Y este señor cada noche Por cada día Duerme aquí en este lugar Miren 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 Cada noche duerme ahí Todos los días por la noche Duerme en este lugar Miren Este es su Este es su casa Y este es su sitio Miren Miren Yo tampoco Nunca lo he visto Miren Y eso a ellos no le interesa Entonces están Nada más Que pongo un cartel Para que salga a manifestarse Para que salga a gritar Para que salga A decir Que no está de acuerdo Con este régimen político Que necesita tener libertad Cuba Para eso Para lo que está la policía aquí Y para eso Para lo que están Los dirigentes de este país Ellos no están pendientes Pero te voy a seguir enseñando más Que hay más personas Tú verás Otro señor ahí Y todavía no quieren Que uno exija la libertad Para el pueblo de Cuba Otro anciano más Que duerme aquí Miren Otro anciano más Lo voy a seguir mostrando Y así duermen Eso es solamente Por aquí Por esta área Hay muchos lugares Donde tengo Mucho más ancianos Que en realidad Da tremendo dolor Y tremendo sentimiento Ver la situación Que pasan las personas Aquí en este país Cuando llegan A una edad Miren Otra anciana más Miren Y así Si me paso Me voy a pasar Toda la vida Transmitiendo Toda la necesidad Y toda la miseria Que hace que esta dictadura Yo también te apoyo Yo te apoyo ¿Cuántas personas Ven ustedes Que están durmiendo En las calles Y necesitan Miren Y eso no lo ve nadie Así es mi amor Eso nadie lo ve Yo te apoyo Me apoyo para ti Y mi respeto Porque dicen la verdad Muchas gracias Bendiciones Mira Otra persona Mami Jóvenes Paran en el alcohol Te das cuenta Y entonces Cuando tú quieres Enseñar a la luz pública mundial Cómo funciona la dictadura Cómo funciona la tinería Que tú lo que es realmente Lo que quieres hacer A la luz pública Para que lo vea El mundo entero La necesidad Que tiene en el cubano Muchos se te manifiestan Haciéndote los guapos Y maltratándote Y las personas Miren Viven su vida Y su mundo muy normal Como si a nadie le interesara Miren esto Como si a nadie le interesara ¿Sabe por qué? Porque no son sus familiares No tienen a nadie Que los cuide No tienen a nadie Que los respete No tienen a nadie Que los admire Y no siente El cubano No siente dolor En su corazón Por el sufrimiento De cada cubano ¿Saben? El cubano Ha perdido el sentimiento Ha perdido el amor Ha perdido la humanidad Ha perdido todo Por culpa De esta Ideología terrorífica Que vivimos Cuba No es más Que un estado fallido Abajo la piranía Dios, patria y libertad Transmitiendo para ADN Cuba Carlos Miranet Julio César Gómez Subtitulio N plena Te muestra